¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Hay demasiados problemas en este momento en muchos puntos del planeta y eso es muy preocupante. ¿Listo? A comer. Sopa. Justo hoy que estaba tan contenta me da sopa. Mafalda está de luto. Y Mafalda se despertó esta mañana con una lágrima porque murió Kino, su papá, su creador. Joaquín Salvador Lavado, conocido como Kino, falleció a los 88 años en su natal Mendoza, pero lo lloran en todo el mundo. Compartiendo esta tristeza, ¿no? Con el que me parece que sin duda fue el humorista gráfico más importante del mundo de habla hispana, el más internacional sin duda. En el barrio argentino de San Telmo le dejan flores. En España recuerdan su máxima obra. Nunca morirá, Mafalda nunca morirá. Kino creó Mafalda como parte de una campaña publicitaria en 1962. Pero su primera viñeta no se publicó, sino hasta el 29 de septiembre de 1964. Por eso justo ayer se celebró los 56 años de la historieta más famosa de Argentina. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo. Con Mafalda, Kino nos enseñó a mirar el mundo desde los ojos de una niña, ingeniosa e irreverente, que cuestiona todo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? La niña más contestataria del humor gráfico hablaba sobre problemas económicos y sociales, las desigualdades, la injusticia, la corrupción y la guerra. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? ¿Bastaría con escondernos? Problemas que aún siguen vigentes. Me deprime bastante que la humanidad siga cometiendo los mismos errores cada vez. Bueno, hay demasiados problemas en este momento en muchos puntos del planeta y eso es muy preocupante. La historieta se tradujo a más de 30 idiomas y a Kino le valió muchos galardones, entre ellos el premio Príncipe de Asturias en España, el país de sus padres. Kino era un filósofo y al mismo tiempo un nene de 10 años. Sobre Mafalda hay dibujos animados y hasta una película. Kino ha muerto, pero Mafalda es inmortal. Un momento, paz y amor. ¿Entendieron bien, no? Porque si han olvidado el significado de esas palabras, es inútil usarlas. Extraorden.